Buenas noches y bienvenidos a las 8.45. Hoy es el viernes 20 de enero. Es un gusto estar con ustedes para conversar en torno a los temas más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Y vaya si no hubo muchos. No es así, Dina Fernández. Bienvenida. Fue una semana cargadísima de noticias. En Guatemala y en el mundo. Y muchas sorpresas, sobre todo en la primera semana de gobierno. Buenas noches, Pablo Hurtado. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Y para qué voy a decir yo nada de la semana, que no hayáis cargado ustedes ya. Muy bien, arranquemos con la discusión en torno al tema que ha traído la atención de prácticamente todos los medios. En Guatemala hay de muchísimos guatemaltecos. El pasado jueves 19, la oficina, por favor recuérdenme las cifras. El Tesoro. El Departamento del Tesoro estadounidense. La oficina para el control de bienes en el extranjero de Estados Unidos. Por medio de la oficina para el control de bienes en el extranjero, ha presentado un listado, la lista que suele presentar todos los años, de las personas que se encuentran, personas y empresas que se encuentran presuntamente vinculadas con actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Ha presentado para sorpresa de muchísimas personas en Guatemala a Marjorie Dadiana Chacón Rosel como la gran lavadora de dólares de la región. La ha presentado como parte o como la cima de una estructura que incluye a numerosas empresas, de la cual yo voy a mencionar solo una, que me parece que es la que más atrae la atención del gran público, y es Bingotón, por la difusión que tenía esta empresa. En términos generales, lo que han descrito es un gran trasiego de dólares, una gran acción de lavado, que llega, Paola, hasta 100 millones de dólares al mes, de acuerdo con las autoridades estadounidenses. Y que involucra a Honduras, a Panamá, a Guatemala y parte de México. Además, menciona a una serie de personas en ese listado, a muchos guatemaltecos o a varios guatemaltecos, debo decir, entre ellos a los señores Lorenzana, menciona también a otras personas que han dado ya la cara, ya han salido rápidamente a decir que no pueden aceptar esta designación o esta inclusión adentro de la lista, pero me parece que los guatemaltecos tenemos todavía mucho por conocer respecto a cómo funciona esta supuesta red de lavado, qué entidades del país se encuentran relacionadas, ya sea deliberada o involuntariamente, con este tipo de actividad. Y por el otro lado, pues, si ha tenido o no ha tenido alguna participación en la pasada campaña electoral, todo este dinero sucio que corre por Guatemala. Y digo sucio porque proviene de una actividad que es considerada ilícita, nada más. Bueno, déjenme decir una cosa. Yo me metí en esta página que es OFAC, y la tengo aquí delante, y es un departamento del Departamento del Tesoro. Desde el 2002, que está abierta la página, hay como 60 casos. Curiosamente, todos con nombre latino. Absolutamente todos con nombre latino. Primera pregunta. Entonces yo me pregunté por qué. Por qué nombre latino y por qué ponen esta información aquí, sea verdad o no lo sea, aún no es una información ni probada ni juzgada. Y en cambio ya tiene una incidencia en las personas que aquí aparecen. A mí esto me parece un abuso de autoridad que solo lo puede hacer un país como Estados Unidos. Donde pone aquí lo que quiera, sin demostrar, porque aquí no hay ninguna demostración, y sin juzgar, y ya condena y crucifica a las personas. ¿Y por qué no aparece ninguna persona norteamericana? Porque la ley norteamericana les protege en su honor. Esto es curioso y es el doble rasero norteamericano de siempre. Aquí no hay un puñetero traficante gringo. Y todos son latinos, porque si aquí ponen un nombre que se llame Howard o Jack, posiblemente Jack o Horwath vayan a los tribunales de Nueva York y les cierren la página al gobierno por difamación. Esto, mientras no se demuestre, es pura difamación. Y si es cierto, lo que hay es que presentar las pruebas y juzgarlo. Pero yo creo que esto no es correcto. A mí esto me parece peligroso respecto de una persona que se ve de pronto ahí, porque ustedes saben las consecuencias de la página. Y es que ningún norteamericano puede tener relaciones comerciales. Bueno, a mí esto me parece realmente preocupante, peligroso y abusivo. ¿Por qué no le damos la vuelta a ese escenario, Pedro? Y lo planteamos desde la perspectiva de que, ¿qué tal si a través de esta página es la manera en que Estados Unidos lo está ventilando? Porque es una persona muy poderosa o con grandes redes aquí en Guatemala en la que no es posible hasta el momento de mostrarle nada. Pero si no es posible, no es posible. Pero se tiene documentado. Acuérdate, hay una denuncia de la IBE contra ella que ya es oficial. Yo estoy de acuerdo, pero esto es prepotente. Te ponen ahí y te dicen, todo este esquema es corrupto. Y uno dice, de acuerdo, imaginemos que es verdad. Bueno, habrá un juicio, que se juzgue. Imaginemos que es mentira. A esta persona que ahí ya la han clavado, ya está clavada. En todo el contexto ya está difamada. ¿Quién le arregla el tema? Y lo hace un país con ciudadanos que además no son suyos porque a su ciudadano ni siquiera se les ocurre. Yo diría una cosa. Si llama la atención que lo hagan antes de un juicio, incluso suponiendo que esta persona pudiera tener unas redes poderosas aquí. Porque, bueno, para comenzar, hay una comisión internacional que debería estar aquí ayudando en esos temas. Y lo normal, creo yo, hubiera sido en ese caso que la información se hubiera pasado de manera discreta para poder iniciar una investigación sin alertar a los encartados. Pero miren antes de... Eso es de básico lógico. Es verdad, Pedro tiene razón. Son supuestos inocentes, presuntos inocentes. Pero la señora ya tenía una denuncia en la Intendencia de Verificación Especial ante el Ministerio Público. Su esposo ya había sido sentenciado en un juicio en el 2002 por narcotráfico. Fue absuelto. He de aclararlo. No hay todavía una sentencia contra ellos. Pero yo no creo que sean tan aventurados los señores para decir que esta es una red, lanzarlo a nivel mundial y no tener... Es que no es aventurado, es ilegal que es distinto. Es ilegal. Nadie debería de poder... Y esto es lo que se está discutiendo ahora con las famosas leyes esas. Tú imagínate que tú apareces ahí con tu infraestructura. ¿Por qué el Estados Unidos se permite eso? Y la pregunta más grave. Lo aceptaría... No lo aceptaría de ninguna de las maneras. Pero no me quejaría tanto si apareciera un ciudadano norteamericano. Pero un ciudadano norteamericano es inconcebible. Incluso en los programas de televisión norteamericano aparece siempre. Esto es un video que hasta que no sea condenado en juicio, el ciudadano se supone inocente. Esto aparece en los videos. Porque si no hay unas demandas brutales que colapsan el sistema. Que conste, Pedro, que la puerta abierta para las demandas seguiría abierta. Esa puerta ahí está. Vete a demandar a Estados Unidos. Sí, yo creo que lo puedes hacer. Si tú tienes los contactos adecuados... Y los 18 millones de dólares que te cobran, claro. No, porque esos abogados trabajan en su posición de que van a ganar mucho dinero. Y por eso es que se vuelven esas demandas millonarias. Claro que te va a costar, pero yo no creo que sea algo imposible. Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos se maneja en toda la guerra contra el narcotráfico con un doble rasero. Y que francamente carga las tintas sobre América Latina y sobre los países de la región. Nos impone además un peso que es sumamente difícil de llevar. Y una violencia que no nos merecemos en términos reales. Con esto no excluyo que haya una corresponsabilidad de los países que no tienen instituciones suficientemente sólidas. Y que además muchos de sus ciudadanos están dispuestos a participar en este tipo de delitos. Pero me parece, apartándome de ese punto que yo creo que ya está descrito y planteado. Que frente a lo que estamos es frente a la descripción de un movimiento de dinero que es tan grande y que es tan determinante para una economía como la guatemalteca. Que me sorprende mucho pese a que Paola ha dicho que había ya una denuncia de parte de un banco ante la intendencia. Pero es que parece que llegó primero una queja de un banco hacia la intendencia de verificación. Luego la intendencia de verificación se cerciora y plantea esa queja y contribuye con información hacia esta oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero pese a eso, a mí me sorprende que las autoridades guatemaltecas, y ahí creo que es donde debería surgir sobre todo nuestro principal reclamo, no hayan iniciado un seguimiento apropiado de este enorme flujo de dinero. Es que miren, 100 millones de dólares, esta es una economía, digamos la más grande de América Central, pero 100 millones de dólares difícilmente pasan inadvertidos al mes, difícilmente pasan inadvertidos por el sistema financiero. Hubo una denuncia de parte de un banco, a mí me parece muy razonable que las investigaciones guatemaltecas ahora inken el diente respecto a que otras instituciones bancarias pueden haber tenido flujos de este tipo sin haberlos denunciado previamente. ¿Cómo está funcionando nuestro sistema? Luego, ¿en qué negocios estaban relacionados? Si termina determinándose que esto es realmente una red de trasiego de dólares hacia el sur, tenemos que establecer exactamente en qué tipo de negocios estaban participando y qué efectos ha tenido para la economía nacional. Pero hay colaboración internacional, como creo que apuntaba Dina, o yo quería entender cuando decía que se podía hacer con discreción, donde un fiscal norteamericano puede hablar con el fiscal de aquí, con Sisi, o con las autoridades a través de la embajada, y decir, miren, tenemos esta información, pero yo estoy mirando aquí carteles. Todas las denuncias terminan en países latinos, como si el dinero se quedara en América Latina y no fuera Estados Unidos, la droga no fuera Estados Unidos. O sea, es que esto es de una doble moral hipócrita peligrosa. Vuelta a darte la razón, pero me parece que eso no excluye el hecho concreto, y es que esta economía también está enormemente afectada e infestada. Y yo vuelvo a decir, me parece que tenemos que enterarnos a cabalidad los guatemaltecos de cuánto de este dinero pudo haber llegado a las campañas electorales, señores. Bueno, y que aparte de eso está la IBE, que como ahora por ley, cualquier transacción mayor, creo que de 8 mil dólares, debe ser, o creo que... Por 3 mil dólares, 3 mil dólares que están contando las costillas, 3 mil cash. Sí, es en cash, son las transacciones en cash. Los bancos están obligados a reportarla a la IBE, y los bancos reportan. Es decir, que tiene que trasladar esa información, es la IBE. Yo no sé si la IBE, al recibir toda esta información, la traslada oportunamente al Ministerio Público, o se la queda, o... Y entonces, a ver, si es la IBE la que no está trasladando la información, o si es el Ministerio Público el que no ha actuado, porque esa información debería estar ahí. A mí lo que me parece es que estamos hablando entre nosotros de alguien que nos era un hombre desconocido hasta hace unos días, pero no es un hombre de nada, nada, nada desconocido para entidades financieras, para inversionistas acá en Guatemala, empresarios, crimen organizado. O sea, esta señora tenía una red mucho más grande de lo que estamos suponiendo, y por la cual están planteando estas cantidades y estas operaciones por las que la han dicho, o la han llamado la mayor lavadora de dinero en Centroamérica y de las grandes traficantes de drogas. Tampoco era desconocida para los partidos políticos. Yo entiendo que en la campaña electoral pasada, ella fue financista de uno de los grandes partidos, y el otro gran partido, me voy a reservar los nombres en tanto esto no sea establecido con claridad, recibió una oferta de donación de su parte y prefirió abstenerse de recibirla, no porque tuvieran dudas respecto del origen de los fondos, a pesar de que las inversiones de esta señora Chacón Rosel parecían cuantiosas, gigantescas y por supuesto objeto de cualquier sospecha, sino porque sabían que le habían dado al partido que era su rival, entonces preferían no recibir fondos de ella. Y no hay solo dinero, hay incluso regalos o prebendas que ha dado esta gente señalada ayer en esa lista a partidos que corrieron en la montienda. Aunque eso sea verdad, las causas, ¿dónde están las causas? Es que no, si permitimos, pero escucha... El proceso lo hizo una alindarsa, me parece. No, eso es. Si tú consientes que un proceso, por muy claro que parezca, se haga en esta línea, tú estás permitiendo que mañana alguien abra un proceso contra ti en la misma línea. Entonces, si no se respetan los derechos, a partir de ahí cualquiera puede vulnerarlo. El derecho es, si yo tengo un juicio, tengo una denuncia, tengo una condena, de acuerdo. Si yo no tengo un juicio, no tengo una condena, esto se debe de manejar de una manera discreta. Pero mira el país que es este. El que sea, el que sea. Para hacer justicia hay que respetar los principios de la justicia. Así es. Es lo que hemos visto. La CICI, lo peor de la CICI es la inmunidad que tiene. Porque si se equivoca, tú no puedes actuar contra ella. Entonces, la justicia no existe. No existe porque tú no puedes actuar. No existe. Eso es un principio elemental del Estado de Derecho. El respeto a las normas para todos lados. El cumplimiento de las normas por todos. Y creo que esto está hecho al revés. Independientemente de que sean una pandida de mafiosos o no, yo no lo conozco. Yo no sé ni quién es esa señora, que por cierto parece bonita en la foto. Parece bonita en la foto. A mí me parecen muy pobres las imágenes que se han presentado de ella. Y debo decir que, bueno, espero que no se va a enojar la señora, pero a mí no me parece muy bonita. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando A la sola